Con el rigor voy creciendo Con mis manos gano el pan Tumbando los quebrachales Mucho antes de la clara Tumbando los quebrachales Mucho antes de la clara Clavo el acero en el pecho Del erguido vegetal Desgajando hambre y miserias Que pagan por mi jornal Soy achero santiagueño La sangre enferma de sol Raza herida de promesas Agreste carne de cañón Y en el beso de mi amada Yo encuentro mi redención Este vivir que nos mata De a poco como es el modo Y estos que pretenden todo Van quedándose sin alma Y estos que pretenden todo Van quedándose sin alma Cuando despierten los hombres Mi tierra florecerá Callará el tum-tum del obraje Y al silencio el hacha dormirá Soy achero santiagueño La sangre enferma de sol Raza herida de promesas Agreste carne de cañón Y en el beso de mi amada Me encuentro mi redención Y en el beso de mi amada Y en el beso de mi amada Y en el beso de mi amada Y en el beso de mi amada